Los millones que invirtió el gobierno para la construcción de la Plaza Juárez en el año 2004 y 2005 no ha cumplido su objetivo, pues de los 150 locales de este edificio, 100 se encuentran cerrados, convirtiéndose en un elefante blanco. Sin equivocarme, tendríamos aquí como 40 o 50 agentes, sus locales ocupados y con la esperanza que esto repunte. Las autoridades prometieron crear estrategias para reactivar la plaza, pero todo ha quedado en palabras, en lugar que se aperturen más negocios, estos se van cerrando. Falta la motivación aquí para que se incremente esto, para que haya más movimiento, las autoridades siempre nada más nos dan a tole con el dedo, se puede decir. Han querido pasar alguna base de mixto rural acá para que se comercialice esta plaza, pero jamás ha sucedido. Y también nos prometió que iba a ser pagos de oportunidades acá para que esto se activara, pero son puras promesas que jamás se han cumplido. Los que permanecen quieren llorar con las bajas ventas. Además, quienes llegan a pretender poner un negocio, se desaniman por la falta de actividad en este punto. Quiero poner un negocio aquí en la plaza Fares, pero está muy abandonado. No llega cliente, no hay nada de comercio aquí, está todo al abandono. Que se mejorara esto, a ver en qué forma, podría ayudarnos a ello para que esto se elevara. La plaza se ubica entre las calles Melchor Ocampo, Manuela de la Cabada y la Avenida Juárez. Punto estratégico como para continuar siendo desperdiciada. Jesús Córdoba, A Tiempo Noticias.